Hola gente de YouTube, ¿cómo estamos? Arrancamos un nuevo vídeo, en este caso de Undertale Vamos a continuar donde lo habíamos dejado No sé si estoy cortando el juego Dadme un segundo y confirmo antes de continuar Porque me veo capaz de efectivamente cortar el juego cuando no hay ninguna necesidad Eso es Papá, a ver, ya teníamos aquí la determinación Con lo que toca Undyne ¿Estáis preparados para Undyne? Yo no Undyne, me da miedo Aquí no creo que esté el señor de los barcos, ¿no? El señor de los barcos era en la zona de la lava cuando se desbloqueaba Pero no vino nadie Me da pena porque estamos exterminando a la gente en plan masivo Eh, ¿no has empezado un poco muy pronto? Eh, sí Llevo, ya llevo dos horas de streaming Pero no vino nadie Aquí había un esto troll Era hacia arriba Después bajaba Lo siento, ya me lo sé de memoria Pero no vino nadie Yo no llevo ni 20 minutos en casa, vamos Que te pillé llegando, llegando, llegando Yo es que, ya digo Aproveché y me puse a programar un rato O sea, para los que estéis en YouTube Eh, venimos de dos horas de programar Entonces, pues bueno Digamos que estoy calentito Ah, bueno El camino no es muy difícil Pero no vino nadie ¿Estáis preparados para Undyne? Porque yo no Detrás de ti Dice que estuviste programando Un programa que estoy haciendo por los Jaja De facturación Siete Siete almas humanas Con el poder de siete almas humanas Es nuestro rey El rey Asgordrimur Se convertirá en un dios Con ese poder Asgord pondrá fin a la barrera Curioso Sí, sí, sí Por fin pondrá a recuperar la superficie De la que los humanos nos privaron Y les devolverá todo el sufrimiento y dolor Que hemos soportado ¿Lo entiendes, humano? Esta es tu única oportunidad de rendirte Entrega tu alma O yo misma me encargaré De arrancártela de tu cuerpo Vale, ahora va a aparecer el niño ¡Undyne! Deja que te ayude No, niño Lo has liado Oh, qué bueno, no Eso mola, eh ¿Y qué tienes? ¿Accesor remoto a base de datos O cómo estás trabajando? ¡Undyne! Deja que te ayude ¡Ey! Lo has conseguido Tienes a Undyne justo en tus narices ¿Has pillado sitios de primera fila Para verla pelear? ¡Un momento! ¿Contra quién está peleando? Dice, aún lo estoy planteando Y organizando en Milanote Está bien, está bien ¡Oye, oye! ¿No te vas a chivar a mis padres, verdad? Pues corriendo Para arriba que nos vamos No hay nada O sea, aquí no hay No hay historia ni nada Aquí es avanzar Y es una manera Sí, sí, Milanote es muy versátil A mí me gusta Lo que pasa El problema es las limitaciones Que te ponen Me da rabia Pero bueno Esto ya es personal ¡Ey! ¿Qué limitaciones? Tienes límite en cuántas cosas puedes poner Y desde el móvil no funciona bien Desde el móvil solo puedes leer Entonces, pues bueno Desde la tablet más bien Porque en el móvil no tiene tanto sentido Pero en la tablet Por ejemplo, Patata trabaja bastante desde la tablet Y el Milanote desde la tablet Solo sirve para consulta No sirve para otra cosa ¡Ey! Es como el móvil No puede dibujar No tiene sentido que no puedas En la tablet dibujar Solamente en el PC te deja dibujar Pero en el móvil y en la tablet no Psicológicas Sí, por eso Undyne me ha dicho Que me aleje de ti Y ha dicho Que le has hecho daño A mucha gente Pero, ey Eso no es verdad, ¿no? Ey ¿Por qué no me respondes? Y, y ¿A qué viene esa expresión Tan extraña? ¡Oh! ¡Madre mía! Con la gana Se va a salir El corazón del pecho ¿Qué haría Undyne? Ey Será mejor Que no te acerques Ni un paso más Porque si piensas Hacerle daño a alguien Más Vas Vas a tener que Vértelas conmigo primero Y, y Se ha metido Undyne Undyne Esta, esta, esta Esta es herida Herida Esto no es nada La próxima vez Haz caso a lo que te diga Lo que te diga que Bueno, te diga que te vayas, ¿vale? Un anjo Yo me encargo de esto Fuera de aquí Esto no es nada No De alguna manera Con un solo golpe Ya he sido Ya Maldita sea Papyrus Alphys Asgore Así Como así yo Os he fallado No, esto es mentira ¿Ah? No Mi cuerpo Siento como comienza a desfallecer Como si en cualquier momento Fuera a hacerse mil pedazos Pero En lo más profundo de mi alma Algo que no puedo describir Arde con fuerza Un ardiente sentimiento de Un ardiente sentimiento Que no me dejaría morir Esto ya no nos incumbe solo a los monstruos, ¿verdad? Si me vences Acabarás con todo ¿No es así? Monstruos, humanos Todo el mundo Los sueños y esperanzas de todos destruidos en un instante Pero no pienso permitírtelo En este mismo instante Puedo sentir los corazones de todo el mundo Latiendo con Eh, como uno solo Y todos tenemos un objetivo Derrotarte Humano No seas Lo que No, humano No Seas lo que sea Por el bien del mundo entero Yo Undain Acabaré contigo Undain modo berserker? Undain modo berserker Vas a tener que esforzarte un poquito más La heroína aparece Vale Ah, esto me va a costar un montón Vale Creo que va a ser mejor que lo haga con teclado Ah, 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 perra No, lentitud Vale, me ha reventado Esto va a costar un montón Lo pillo Creo que lo voy a hacer con teclado Va a ser mejor Vas a estar bien Cookie Mantén tu determinación Estos no cuentan para San Dice Igual Eh Va a ser mejor que hagas Trampas y te hagas un script Porque, eh No pasa nada A ver Aquí hay que aprender Eso sí Podría haber un punto de guardado más cercano, eh También digo ¿Hay algún punto de guardado más cerca? Para no tener que hacer todo este puzzle Pero no vino nadie Pero no vino nadie Me hacía el camino de memoria, ¿vale? Pero no vino nadie Pero no vino nadie Detrás de ti Ah-ha No hay ningún punto de guardado Vamos a tener que comernos esto cada vez Ah, sí, aquí hay uno Vale Pues pasa eso a la batalla Que si no, esto es un rollo Adiós, Undain Ahora vengo Ok Vale 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 Esto va a ser duro Dice El límite de Miranote Son mil Son cien cards en total O por board En total Vale Vale Luchar Vale Eh, será Vale Objeto Caramelo Por favor Me mata Me mata Me ha matado Ah Pues yo lo he roto Pues en teoría son cien Si no paga Kuki, mantén tu determinación Molaría que fuera directamente la batalla Pero bueno Vamos para allá No tengo tiempo de reacción Dice Ya, ya Pero he hecho C-Ctrl-V Y he metido un par De miles Me dice Que llevo 22 Pero no guarda Bueno Pues vale 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 Es Pam, pam, pam No soy capaz No soy capaz Maldita Undyne Vas a costar la vida Verdad Bueno Soy horriblemente malo Por lo que estoy viendo El pacifista es el modo fácil De esto El pacifista es el modo fácil Ya se arreglo Bueno No, no, no me coordino No me coordino Conmigo mismo Dice Me dice que he pasado el límite Pero funciona igual todo Ah, bueno Pues ya está A ver ¿Qué tal esto? Uh, vale El trozo de nieve Me recupera a tope Ok Yes Um Um Dice Lo malo es que Me toca limpiar basura Sin tocar el contenido Original de la board Bueno Va a costar No soy capaz No soy capaz No soy capaz ¿Cómo se supone Que deberías reaccionar A eso? Ay, Dios mío ¿Cómo se supone Que deberías Poder reaccionar A eso? No lo entiendo No soy capaz Bueno Da igual ¿Has intentado aumentar El límite De carta Al referir gente No, no he intentado No A ver Venga Psicológicamente Sé lo que tengo que hacer Pero no soy capaz De hacerlo A ver Vale Vale Y ahora esto es Pa, 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 pa Arriba No soy capaz No, soy capaz Me va a costar, ¿eh? Me va a costar mucho un daen No funciona del todo, ¿eh, Unou? Pero inaparece. Pues, bueno, no, 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 no. No soy capaz de reaccionar a tiempo, de verdad no soy capaz, pensé que iba a ser más fácil pero ni de broma, dice si tienes un buen pc o el programa lo estás demasiado mal optimizado debería ser viable, es que es lo que digo me parece que va muy rápido lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé a ver, que no me importa, o sea, estamos de tal, es un pique sano, así que bueno vale 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 venga vale dice a las malas automatiza el combate si siempre hace lo mismo a ver, sí, supongo que podría intentarlo, pero la idea es pasármelo yo, ¿sabes? vale es imposible o sea, como se supone que debo parar, ¿sabes? o sea, creo que te tiene que comer golpe, sí o sí es que me gustaría no comer los trozos de nieve, pero en verdad es lo útil venga vamos allá es me olvido de... no sé, ese no se capa vale 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 voy a tirarme el trozo de nieve vale 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 con invert... la madre que la trajo con las invertidas dios, que horror, que horror de compate no pasa nada, seguimos intentándolo cada vez le hago más daño a un Dain, eh y se me encanta trolear con... sí, es que es horrible vale, esto es... pan, 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 pan oye, esto no está en el orden que se supone que debería estar que me sirvaje... igual hay una mecánica, que cuanto más muere más daño le haces a los que te mato. puede ser Me estoy comiendo todos los golpes sin necesidad Acabo de cagarla muy fuerte O sea, ya no me lo paso, pero bueno Vale ¡Su madre! Ojito de canela, venga ¡Ah, ah, 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 perra Vale, esa era nueva, o sea Bueno, que a veces llevo un pelín más lejos Eso es lo importante Me va a costar, eh Me va a costar la vida Esta vez he pegado los golpes más débiles Vale Venga, vamos Vale Vale Ahí Undyne se puso juguetona, eh Yo no sé cómo he hecho esa Ha sido distinto, os lo prometo Ahora Pero eso le ha hecho tiempo todo Maldito Objeto Me voy a curar Vale Ultra distinto, supongo Vale, y ahora viene este raro Que este es Vale Llega un momento en el que se estabilizan Y es cuando salgo Vale Vale, vale Es más el El efectito Que realmente lo difícil Vale, es más el efectito El giro Que realmente lo difícil Que es salir de ahí Vale, vale Bueno He llegado un pelín más lejos Que la última vez Poquito a poco Me acerco a mi objetivo Cada vez me acerco más Que es lo importante Seguimos, venga Yo, como matas que la hemos liado Pero mientras no matas que Muy bien 21.000 Le he hecho menos ahora ¿Será ese el ID de la semilla De lo que va a ser? Me molaría bastante Vale Ahora es Vale Dice Eres muy optimista Para estar cometiendo un genocidio Da igual Vale Dios, como he tragado ahí Vale Ahora es Bueno Me lo paso Me sirve Ahora Eh Toso de nieve Venga Vale 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 No lo para tiempo Me cago en... Pensé que lo había parado F, fallo mío, fallo mío, fallo mío Pero, out Venga, volvemos a intentarlo, no pasa nada Ey Te he dicho esto muchas veces Veinte mil, cada vez le hago menos Mega Undyne Venga, va Eh Rayanebro22, gracias por el follow, ¿cómo estamos? Rayanebro, ¿verdad? Sí Undyne Venga, va Dice, ahora, ¿quieres que te pase un clip? ¿Un clip de qué, Rayanebro? Estamos jugando a Undyne Dice, te aviso que... ¿De cómo he derrotado a Nine? Bueno Dice, te aviso que hay bosses que reaccionan cuando te enfrentas a ellos después de X muerte Ah, vale Luchar Venga, va Lo siento, ese no soy capaz de pillar el patrón Ahí tendría que haber ido para arriba, me cago en Vale 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 No fui ¡Pasa! Igualmente quiero intentar pasarlo por mi cuenta O sea, ProTips me sirven de ajuste Sí Nuestro destino está en tus manos Cukki, mantén tu determinación. A ver. Cuestión de practicar. Esto se puede practicar practicar hasta que sale. Vamos para allá. Venga. Yo confío. Yo confío. 23.023. Es lo que digo. Me da que el daño que le hago es una especie de SID. Vale. Venga, va. Vale. 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 ¡Vale! Vale No soy capaz Eso no soy capaz de hacerlo Me pregunto, ¿podría ser el remolino mortal de la muerte mortuosa? ¡No! Va a costar, va a costar, va a costar O sea, yo sé que va a costar, yo sé que va a costar 1, 8, 7, 4 2, 1, 8, 7, 4 Literal, se está vengando por... Sí, 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 sí Yo tengo una pregunta bastante interesante Y ahora averiguaremos su respuesta ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ay! ¡Al palo! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, bueno, no salió tan mal ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo estamos, Likibán? ¿Todo bien? ¡Ja, ja, ja! O sea, eso que habéis visto ha sido una jugada maestra, eh! Ni pro tips, ni pro tops Ni pro tips, ni pro tops A ver... Yo no lo vi ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me sirve, me como menos hits, eh! A ver... A ver si hay que hacerlo bien, ¿verdad? ¡Vale! Ni sé cómo lo hiciste ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, estos que sí sé lo que son Que ya les tengo pillado el patrón Pues bueno Pero los que ni idea vas a ver tú ahora ¡Ah, ah, ah! Aquí el objetivo es seguir un camino Seguir un camino Seguir un camino ¡Vale! Vale Vámonos 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 Ya, ya, ya... Ya le voy a sacar, no os preocupéis No os preocupéis que ya le saco yo ¡Ja, ja, ja! Nadie ha dicho que me lo vaya a pasar fa... Que, que voy a ser... Que... Que tal... Yo hago mis propios sistemas A ver 1-1-6-4 2-1-1-6-4 Vale, luchar Vale, venga Vale, me lo comí, pero sin remedio Vale, me lo comí, pero sin remedio Me sirve Vale Vale Vale, primer trozo de nieve que nos estampamos Y ahora este era Bueno, este era mejor así Es que lo hice mal Vale, da igual Vale 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 Ah-ah No pensé que fuéramos a ir A ese control Uy, venga Venga que podemos Yo sé que este no va a ser corto Pero hay que hacerlo 22, 5, 6, 5 Vale, dice Ver a Oxy esforzarse tanto me llena de terminación Vale, y espera Ah, ya me descoordiné No me está pillando bien los controles No lo he hecho bien No he hecho lo que yo esperaba que hiciera Mikachi Escusas Escusas totalmente, sí, sí 2, 3, 2, 2, 8 Vale Venga, va Venga, va Venga, va Vale. Vale. Venga, va. No, no, no. Qué malo he hecho aquí. Este lo había aprendido a esquivar, ahora no lo sé esquivar. Maldita sea. Calma. Acabará saliendo. Un poquito de agua y seguimos intentándolo. Por eso no merece la pena aprender. A ver, hay que intentarlo, ¿sabes? Alguna forma tengo que sacar de conseguirlo. No, 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 no. Venga. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, mínimos daños. Vale. Casi he tanqueado todos los golpes, me cago en 10. Voy a tener que comer otro trotos sonido, me cago en 10. ¡Ah! Fatal. No soy capaz, de ahí no paso. Tengo que ponerme a fijarme que viene, no puedo hacerlo así a la prueba. Ah, venga, tranquilidad. Super Undyne. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Super Undyne vs Oxidolster Intinto, que va. Olvete. O sea, no creo que hoy nos pasemos a Undyne ni siquiera. Porque cuesta Cuesta, cuesta O sea, Undyne es bastante duro La verdad que sí Venga, Mega Undyne Venga, Mega Undyne Vale 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 Es que si lo hago peor Directamente no lo hago Ah, no le he hecho mucho Estoy manqueando y no me gusta manquear Du 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 Venga Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Vale, bueno, algo es algo. Lo había esquivado, ¿habéis visto que no veía la hitbox? Pero bueno, F. Verdad no me había dado, qué feo. Verdad tendría que haberme curado. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vas a estar bien. Cookie, mantén tu determinación. ¿Cuántas muertes llevo? ¡61! ¡Ay, ya voy por 61 muertes! ¡Ay! Bueno. ¡Ay, ya voy! ¡Ay, ya voy! Eso es, Undyne llevándose el golpe de otro. Muy bien, me parece genial. Vamos a por ti, Undyne. Vale. El viento a olla. Ya. Venga. ¡Vamos, Oxi! Vale. 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 Que este no me pido tan por sorpresa ahora. Que este no me pido tan por sorpresa ahora. Vale. 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 Al final. Vale. Vale Se me pone muy nervioso Venga Vamos avanzando bien No estamos tan mal, ¿eh? O sea Podríamos estar mucho peor Vamos con la verdadera Undyne Venga 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 Ah, me pillo por sorpresa uno otra vez Es que no se para qué hago, Saúl Dos mil años más tarde No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La madre que me parió No, 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 no No, 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 Ah, pues nada Pues continuamos un poco Y lo vemos mañana en directo Incluso con este poder ¿No ha sido suficiente? Je Jejeje Si crees Si crees que voy a perder la esperanza Lo llevas claro Porque tengo Tengo amigos Adetrás de mi Alphys me ha dicho Que vería nuestra pelea Y que si algo sale mal Evacuará a todo el mundo Ya debe haber avisado Ya debe haber avisado Asgore Para que absorba Las seis almas humanas Y con este poder Este mundo Podrá seguir Viviendo Tío ¿Qué me ha pasado? Para de stream Madre que me parió Lo siento Ha sido demasiado traumático Voy a guardar Voy a ir lo suficiente atrás Como para guardar No me importa No me importa O sea Voy a ir atrás Lo que haga falta Para guardar Pero no vino nadie Parece que ya no me afecta casi Pero bueno Pero no vino nadie Estoy yendo a guardar Que si Que si Que no vino nadie Venga Que si Que no vino nadie O sea ¿Ven a guardar No vio No vio Determinación Pues chicos, gracias por ver este vídeo Nos vemos en la próxima Adiós